Mosquitero enrollable puerta corredizo Cajón puerta 20.011 Cerco jaladera puerta 20.003 Riel mosquitero 20.009 Jamba mosquitero 20.008 Juego mosquitero enrollable RCO Otros cerrajes Colocamos felpa fan en el riel mosquitero Aprete la felpa en ambos lados para evitar que salga de su lugar Perforamos la jamba a las medidas y con las brocas mostradas Repetimos del otro extremo Introducimos el imán ICI dejando una separación de 1.5 milímetros en cada extremo Rebajamos la jaladera a las medidas mostradas en ambos lados Colocamos el tapón jaladera Repetimos en el otro extremo del perfil Introducimos el imán ICC Posteriormente el tapón jaladera y perforamos con broca de 9.64 Y fijamos con un remache, el cual queda oculto Perforamos el cajón a las medidas y con las brocas mostradas Limamos para evitar maltratos de la tela Repetimos por el otro lado Unimos con pijas 8x1 cabeza fijadora Y colocamos tapón TPC Repetimos del otro extremo Los resortes se pueden recortar a la medida necesaria La tela se vende en 4 medidas diferentes Corte con la sierra la tela mosquitero con guía de aluminio en ambos lados a la medida mostrada Introducimos la tela como se muestra Introducimos el tapón y perforamos con una broca de 9.64 A continuación fijamos con un remache, el cual queda oculto Unimos a la jamba con pijas 8x1 cabeza fijadora Y colocamos tapones TPC Armamos las tapas Colocamos la primer tapa con resorte derecho Y giramos al sentido de las manecillas del reloj Fijamos con pijas de cabeza plana Colocamos la segunda tapa con resorte izquierdo Y giramos al sentido contrario de las manecillas del reloj El resorte se expande 1 centímetro por cada 10 vueltas Esto ayuda a su funcionamiento Damos las vueltas necesarias Y colocamos las pijas Los resortes se pueden recortar a la medida necesaria La colocación de dos resortes es recomendada en mosquiteros a partir de 1.80 metros Esto favorece al buen funcionamiento Para la fijación usamos la tapa Felpas 20.012 Lleva felpa F12P en la ranura más grande Y F17P en la ranura más chica Dejamos el espacio necesario según la jamba o riel que usemos Limamos a la medida mostrada en ambos lados Posteriormente perforamos con una broca de 9.64 Y fijamos con remaches Repetimos este proceso en la parte inferior Introducimos como se muestra Y fijamos con pijas 10x1.5 Mosquitero enrollable ventana guillotina Requerimos el juego mosquitero enrollable RGC Este mosquitero si lleva cadena plástica Si desea armar mosquitero enrollable ventana guillotina con estos perfiles El armado es igual Visita www.perfileto.com Gracias por ver el video.